¡Listo! ¡Salieron! Cuando está Rebel Run dominando, Pay Bay corre en el segundo por fuera. En el tercero está de Fairwind, viene el caballo Rock Leiber avanzando para el cuarto y para el quinto desde el fondo bizarro con Dollar Gold. Pay Bay contra Rebel Run cuando se aproximan a la última curva, al tercero Rock Leiber cuando están entrando ya en la recta final de Track TV. Por dentro Rebel Run, Pay Bay por la parte exterior, Rock Leiber hacia el tercero de Fairwind, corre en el cuarto desde el fondo Dollar Gold. Rebel Run dominando la primera válida para el juego de 5 y 6, el caballo Rebel Run. Pay Bay para el segundo, Pay Bay por fuera contra Rebel Run. Pay Bay por la parte exterior tratando de emparejarlo, se mantiene Rebel Run número 4. En el segundo Pay Bay, en el tercero el de Chuy, cuarto Roleby, quinto Bizarro. Sexto está el número 7, el caballo Dollar Gold en los últimos, el ejemplar Papá Noel, último Gagliardo con The Fairwind. ¡Gracias! ¡Gracias!